¡Cántalo Steyla! ¡Cántalo Steyla! ¡Oh mira lo que vengo a cantarte esta vez! ¡Si! ¡Cállate Steyla! ¡Fodio Records! ¡Sarananaynaynaynaynay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Lion Girl! ¡Oh Lion Girl! ¡Oh Lion Girl! ¡Dime lo que sientes! ¡Eeeh! ¡Yo porté vivo! ¡Tu sabes que yo no miento o no! ¡Hola Lion Girl! ¡Dime lo que sientes! ¡Ees! ¡Oh�� gegeben lo que sientes! ¡Ho Porté vivo! ¡Tu sabes que yo no miento o no! Ella es belle, ella es salvaje, es insumible, indomitable Ella es lo que quiere cuando quiere, lo que 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 quiere Ella es verdad y natural, ella revierte los grandes queuelas Ella les tèche directamente a la poubelle, ella no busca el prensa charmante Ella prefere hacer su dinero tranquillamente para elevar su hijo Ella vive como una guion, ella no ha miedo de nadie, vive sus sueños Ella no abandona nunca Hola, young girl, dime lo que siento Yo por ti vivo, tú sabes yo no miento, no Hola, young girl, dime lo que siento Yo por ti vivo, tú sabes yo no miento, no ¿Para qué voy a mentir si eso trae la desgracia en el día a día que alimenta que los hacían? Se desorientan en un mundo lleno de acrobacias Se fragmentan el alma y lo hacen con diplomacia Con perpicacia me salgo de la rueda Que gira y no se para en torno a mi humareda Se aclara la niebla siempre que se medita Haciendo que como loro en trozos de arenisca Y sin babia te pellizcan No te preocupes, ya tendrás tiempo para pensar, reflexionar Sobre tu verdad, que se calla por miedo a los demás Y lo cierto es que tu verdad es tu vida y demás No se debe callar jamás Si se intentan ocultar, por si sola brillará Si se hunde, emergerá Si la pretenden arrancar en otro sitio y nacerá Y es que la verdad nos conmueve y nos mueve a que podamos evolucionar Promesas en momentos donde se dicen tantos juramentos Entre sábanas, tras esas miradas que inundan sus ojos Recuerdos de solo guarden su memoria Besos de aquellos que son los corazones enamorados Recuerdan bello afecto imperfecto Se hace perfecto para esos locos amantes Que se juraron amor eterno A pesar de llevar un infierno por dentro Palabras expresadas por aquellos sentimientos Ardiendo por una llama de amor Que descifra tantas cosas A su perspectiva, a veces irreal A la verdad, escapando de su fantasía Palabras suyas y mías Derrochando promesas De las cuales tal vez ninguna se cumpla Promesas aquellas que se juran enamorados En su efímera relación Propio de su etapa adolescente Que dejan rastros de lo que pudo existir en su momento Hola young girl Dime lo que sientes Yo por ti vivo Tu sabes yo no miento Hola young girl Dime lo que sientes Yo por ti vivo Tu sabes yo no miento Ella es belle, ella es sauvage Ella es soumise, indomitable Ella es lo que sientes Ella es lo que sientes Ella es verdad y natural Ella refiere vite la gran gueule Ella les tèche directamente A la poubelle Ella ne cherche pas le prêt charmant Ella préfère faire son argent Tranquillement pour élever son enfant Ella vive comme une lionne Ella n'a peur de personne Tu riserie se nerve Ella es mad Melissa Bien Чтоs de l'based Déjà ten